¿Qué es el centro de la escuela? Con la ayuda obviamente del Banco Credit Cop, fundamentalmente, el municipio y aportes del senador y las empresas. Así que bueno, esto es fundamental porque como polo industrial la formación de la escuela técnica para nosotros es clave, más en el mundo de hoy que necesitamos las nuevas tecnologías, que todas las empresas están incorporando y necesitamos que nuestros chicos lo tengan. Necesitan una escuela cada vez más equipada, que esté más a la vanguardia en tecnología, para tener futuros, en este caso, empleados, profesionales, que estén a la altura de las circunstancias. Fundamental. Hoy la tecnología sabemos a qué paso avanza, la maquinaria sigue el ritmo, las empresas se están equipando y los chicos tienen que estar, salir de la escuela técnica sabiendo interactuar y manejar estas máquinas. Así que es clave para nosotros. Tenemos que tener la futura fuerza de trabajo y de chicos que van a ser futuros dirigentes también, capacitados para esto. Hay una interacción buena entonces, el trabajo de centro industrial, empresas, en conjunto, estando atento a lo que necesita la escuela técnica. Sí, la interacción realmente funciona muy bien, la disposición de todos fue fenomenal, así que todos con una disposición tremenda, así que tuvimos buena recepción para lograr esto. Gracias. 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 Gracias.